Música ¿Qué pasa? Super, pues podemos empezar a caminar nada más por todo el espacio. Derrumbe nace justo en la pandemia, cuando era la pandemia más extrema, en donde estábamos un poco hartos de no poder bailar, o de bailar por Zoom solamente, o de tener encuentros equivalentes virtualmente, y decidimos romper un poco las reglas y juntarnos, en este caso con unos compas, unos cuates que son músicos, a encerrarnos y hacer sesiones de improvisación largas. En ese entonces nos aventábamos, no sé, como cuatro sets de 40 minutos, una hora, en un día, y era pues eso, juntarnos e improvisar. Estos cuates son justamente Diles que no me maten, que es una banda aquí en la Ciudad de México, digamos, ha de tener unos seis años la banda, no tiene tanto tiempo de que existe. Sin embargo, ellos también, por una u otra razón, también seguían mucho en la práctica de la improvisación para componer sus canciones y en sus conciertos la incluyen un montón, ¿no? Entonces, me parece interesante como esta práctica paralela entre la danza y la música, y que podemos dialogar y tal vez como reflexionar en torno a lo que estamos haciendo como artistas, ¿no? Y al mismo tiempo poder compartirlo con gente que no necesariamente es un especialista en las artes de la música o de la danza, ¿no? Que un poco de eso va de rumbe, va de poder abrir un espacio para la exploración a cualquier persona que le importe o que le den ganas de meterse a bailar un rato, con, digamos, una mínima guía para hacerlo, ¿no? Bueno, Diles que no me maten es esta banda que les comenté de la Ciudad de México, y Camila Arroyo es otra bailarina coreógrafa de aquí de la Ciudad de México que tiene esta práctica de la improvisación. Justo Camila es una parte clave en el inicio del derrumbe, porque justo en esas primeras sesiones eran Camila y Diles que no me maten quienes llevaban estas sesiones. Por eso me parece importante que fueran las primeras, o el primer proyecto que inaugure este ciclo de derrumbe. Aquí estamos buscando como reconfigurar esa manera de relacionarnos con la música y viceversa, ¿no? Que también los músicos que están en escena se pueden retroalimentar y seguir construyendo a partir de lo que está haciendo la gente. ¡Gracias! 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 Es como muy poco conocida aquí en la ciudad, ¿no? Y me parece importante que esté Ana, porque es justo de esas primeras personas que las empezó a generar. ¡Gracias! 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 En julio, el mes de julio tenemos a Quebra, que Quebra es una DJ, performer, docente, que se especializa, digamos, como en la música periférica, de alguna manera decirlo, como la música para bailar, sí, como en la fiesta, pero al mismo tiempo que atienda a, sí, como un espectro musical mucho más amplio y que no se centra solamente en lo pop, digamos, como en este ámbito de los DJs y tal. Entonces ella toca reggaetón, funky carioca, toca algunas veces cumbia o estos ritmos que te hacen bailar, guapachosear, ¿no? Y me parece importante que esté Quebra también y que ella cierre más, obviamente por toda la fuerza que tiene su proyecto, pero al mismo tiempo siento que es una manera distinta y que habla desde el goce, como decías, para abordar esta improvisación en movimiento, ¿no? Como una cosa tal vez hasta más visceral de cómo abordar el movimiento, ¿no? Y bueno, Quebra está en esas dos líneas simultáneas, ¿no? Por eso es la única persona que el proyecto es ella misma, porque puede llevar la sesión de movimiento al mismo tiempo que ella está lanzando la música que se va a generar. ¡Gracias! 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 ¡Oh, ah, oh, ah! ¡Nuestra've New Girl! ¡Oh, ah, oh, ah, oh, ah! ¡Dominicano! ¡Oh, ah, oh, ah! ¡Nuestra've A, oh, ah, oh, ah! ¡ capac AZ, OH, AH, AH! La cosa es la cosa Gobierno de México